Me parece insólito, pero también macabro el componente de esta historia que era de crecimiento, de una familia, dos jovencitos con sus chicos chiquitos que todavía estaban soñando con la casa propia y que vieron la oportunidad en esta casita que yo tengo a mis espaldas, que es la casa del hallazgo. ¿Cómo fue la historia? Todo se cocinó entre vecinos, con lo cual un poco en confianza. Acá no estamos hablando de una compra-venta donde intermediaria una inmobiliaria, no. Entonces, esa cosa de te conozco, cerramos el trato, firmamos el contrato, por supuesto la escritura y demás, hizo que no se preocuparan demasiado cuando esta parejita, hablando con el dueño de casa, él le dijo, bueno, después te la muestro, no hace falta, no hay problema. Hoy pude hablar con ellos, que no quieren dar la cara a cámara porque todavía están muy sobresaltados por esta historia. Porque fueron ellos, 22, 23 años, la pareja que vive acá en el barrio, en San Carlos, en La Plata, cuando llega a esta casita con la llave, con los bártulos, esto es, con el escobillón, con los trapos, con los baldes, porque al vivir la mamá acá enfrente, apenas se cruzaron. Quisieron abrir el candado, lo pudieron hacer, y apenas abrir la puerta, un olor nauseabundo. Se encontraron primero con un perro muerto, entonces pensaron que se debía a eso, el olor. Pero después intentaron avanzar y en el cuarto, del otro lado aquí de esta pared, se encontraron con el cadáver de un hombre. Alberto, 65 años aproximadamente, desde hace años cuidaba esta casa, sin un contrato, una confianza establecida con el dueño de la casa, un hombre que los vecinos describen como un poco osco, que le faltaba una pierna, que apenas salía con su silla de ruedas, que no saludaba a nadie, pero que estaba adentro. De todas maneras lo tenían y bien identificado. Desde diciembre no se lo ve. Hagan la cuenta de cuántos meses hace este hombre que no se lo ve. El estado de descomposición del cuerpo todavía no se pudo determinar vía autopsia la data de la muerte y los motivos de la muerte. La sospecha no es tanto un crimen como que este hombre haya sufrido algún tipo de descompensación, no haya tenido a quien pedirle ayuda y murió, primero él y luego su perro, de tristeza, hambre y sed. Así lo describen los vecinos. Ustedes van a escuchar ahora la palabra de Oscar, que cuenta un poco esta historia. Pero me parece interesante contextualizar también, y después les voy a contar la trama judicial después de esto, que tiene que ver con la sorpresa, por supuesto, de todos, la confianza en la que se establece este pacto, donde compran la casa sin conocerla. ¿Pero por qué? Y acá empezamos a entender por qué. Porque no les interesaba tanto esta casita que es mínima, sino también el terreno, porque tiene un fondo interesante y porque el sueño de esta familia era tirar estas dos piezas abajo y hacerse su casa en frente de la vivienda familiar. Oscar es el vecino, nos cuenta de qué manera se enteraba. Los nietos de la señora que lo compró fueron a limpiar, fueron a abrir para limpiar, llevaron todo para limpiar y bueno, cuando se encontraban, estaban barriendo primero el pasillo, que entraban y bueno, cuando abrieron la pieza se encontraron con un olor tremendo, tremendo era el olor porque insoportable era. Y estaba muerto él y el perro, el perro de él también estaba muerto. Hace años que vive ahí, sí, yo la verdad que no sé decir exacto, pero hace años que viví ahí. No se los vio desde diciembre, nosotros en diciembre dejamos de verlo. ¿Hablar con la vecina que compró la casa? ¿La vio ayer? Sí, sí. Me imagino que estaban enloquecidos. Claro, porque ella compró la casa para que el nieto vaya a vivir. Abrieron el candado porque ya tenían la llave ellos. Abrieron el candado y empezaron a querer limpiar y cuando dijeron, ¡ay, qué olor! Y bueno, me parece que primero vieron el perro que estaba muerto, por eso que no le dieron tanta... Pensaron que era eso el olor. Claro, y cuando abrieron la puerta a la pieza, él estaba en el suelo, en el suelo estaba. Y lo difícil será establecer justamente los motivos con un cuerpo en descomposición que hasta donde se sospecha debe estar muy avanzado. De todos modos, se está muy prudente con esta situación, por un lado resultados de la autopsia, una investigación que por ahora tiene averiguación de muerte. Lo único que llama la atención de esta trama, te decía, es que el dueño de la casa no aparece. Apareció para firmar, normalmente cuando uno firma un contrato de este tipo, una escritura, te dan la llave en el momento. Le dijo, esperen 48 horas que voy a ir a limpiar. Pero ni se apareció para limpiar. Lejos de eso, se fue a otra provincia. Dicen que está en otra provincia haciendo trámites o de vacaciones, dicen otros. La realidad es que hasta este momento la policía, aunque sea para preguntarle, no pudo dar con él.